Creando conciencia la sociedad la cambiamos Así el planeta tierra entre todos lo valoramos Los océanos van a necesitar nuestros cuidados Pues producen el oxígeno que respiramos Estas rimas no se ensayan creando conciencia marina De una forma necesaria la macaronesia es de una belleza extraordinaria Desde Madegra hasta Azores pasando por Canarias Por el mar navegaré Basuras flotantes vamos a recoger Los microplásticos son un problema también Porque están ahí pero tú no los puedes ver Así que si el planeta quieres conservar Todos tus plásticos los debes reciclar Y aunque tú no lo puedas escuchar El océano seguro que te lo agradecerá La grana suena entre todos lo disfrutamos No navegamos, no buceamos Si quieres disfrutar de un océano sano El cambio empieza en ti y lo tienes en tu mano La grana suena entre todos lo disfrutamos No navegamos, no buceamos Si quieres disfrutar de un océano sano El cambio empieza en ti y lo tienes en tu mano Atento a la superficie del mar Muchos cetáceos podemos avistar De Europa tenemos la mayor biodiversidad Y lo primero que aparece es el soplo de un rorcual Tropical, como un calderón O un sifio comenzando su inmersión Y después de millones de años de evolución Al ser mamíferos compartimos respiración Madeira, la foca monje de desertas Monteiro en Azores viendo paiños de cerca La graciosa tampoco se me olvidó Su reserva marina es ejemplo de conservación Son los recursos que el planeta nos ha dado Y si no los cuidamos el turismo se irá a otro lado Dado que está claro que si no cambiamos Tus hijos no disfrutarán de lo que tú se has disfrutado La tortuga boba respira Pues tiene los pulmones que oxigenan estas rimas Ven a disfrutar de nuestra naturaleza Esto es un paraíso llamado Macaronesia Macaronesia De gran nación entre todos lo disfrutamos Nos navegamos, nos buceamos Si quieres disfrutar de un océano sano El cambio empieza en ti Y lo tienes en tus manos De gran nación entre todos lo disfrutamos Nos navegamos, nos buceamos Si quieres disfrutar de un océano sano El cambio empieza en ti Y lo tienes en tus manos Gracias por ver el video.